Aunque siempre hablamos de efectos de red de grandes empresas, no pensemos que estos efectos de red empiezan a ocurrir cuando ya son grandes. De hecho, el uso de los efectos de red es muy útil y seguramente la pieza clave para el crecimiento de lo que ahora son grandes empresas, pero en sus inicios. Las grandes empresas tecnológicas empezaron aplicando estrategias directamente relacionadas con el aprovechamiento y potenciamiento de los efectos de red. Y vamos a poner un par de ejemplos, Facebook y Amazon. Empecemos por Facebook. Facebook empezó siendo una red social a la que solo podían acceder alumnos de Harvard. Tan restringida estaba Facebook que necesitabas tener un correo del propio Harvard para poder acceder al principio. Solo podías acceder si eras de Harvard. Esto podría parecer algo limitante. Es algo que muchos dirían no, no voy a hacerlo porque lo que estoy haciendo es limitando mi posible uso. Pero es lo que aportó muchísimo valor. ¿Por qué? Porque al final Harvard es un ámbito geográfico muy pequeño donde hay una gran concentración de gente con intereses similares. Por lo tanto, era relativamente fácil que cuando tú entraras a Facebook encontraras amigos, encontraras a gente con la que te pudieras comunicar, haciendo que de repente Facebook tuviera muchísimo valor para ti. Lo que estabas haciendo es incrementar muchísimo el valor percibido. Es algo que también tenemos que tener en cuenta cada vez que lanzamos algo. Podemos lanzar evidentemente un mercado masivo, pero cuanto más nicho lancemos, más vamos a concentrar el valor. Es mucho más interesante cuando yo voy a entrar a un servicio que tiene efectos de red, de repente encuentre amigos que ya conozco, si es algo de comunicación, o de repente encuentre conductores en mi zona, si es un servicio tipo Uber o Cabify, porque ahí me da igual que tengan muchos taxis o muchos coches en la otra parte del mundo. Lo que me interesa es en mi ámbito concreto. Es muy complicado atacar el mundo de primeras. Por lo tanto, Facebook lo que hizo fue ir atacando de pequeño a grande. Empezó con Harvard y una vez saturo Harvard, que todo el mundo estaba en Facebook y todo el mundo le sacaba valor, lo que fue es ampliando el espectro. Y dijeron, oye, ¿con quién tienen muchos efectos de red esta gente que tengo de Harvard? Pues con otros universitarios, porque al final otros universitarios es gente de las mismas edades. Seguramente compañeros del cole que ahora se han ido en distintas universidades, pero tienen conexiones. Por lo tanto, en su siguiente iteración lo que hicieron es abrir Facebook al ámbito universitario de Estados Unidos, que era donde se podía seguir generando ese efecto de red. Ellos lo que querían evitar es que tú entraras ahí y no tuvieras a nadie. Una vez explotaron el ámbito universitario de Estados Unidos, se ampliaron a un ámbito más general y luego un ámbito internacional. Ir haciendo este faseado en su crecimiento, lo permitió es concentrar el valor y que siempre viéramos un efecto de red. Que cuanto entrara alguien fuera realmente útil para todos los existentes, porque podía entender relaciones. No eran subgrupos que estuvieran totalmente dispersos. Pero lo mismo hizo, por ejemplo, Amazon. Amazon empezó vendiendo única y exclusivamente libros. Durante años lo único que hizo fue vender libros, tratando de ser la mayor librería del mundo gracias a internet. Esto es muy interesante, porque al final lo que consiguió es generar el hábito de comprar libros por internet a todos los apasionados de los libros en Estados Unidos, que es donde comenzaron. Podrían haber empezado vendiendo otras cosas, pero ellos sabían que el nicho de los libros resultaba muy interesante. Uno, porque al final la gente que le gusta libros suele ser muy inquieta y las librerías, la gracia de tener los libros es que tienes un catálogo de decenas, cientos de miles, millones de volúmenes, lo cual es muy complicado tener una librería pequeña. Por lo tanto, puedes aportar mucho valor teniendo absolutamente todo el catálogo disponible para una persona. Esa persona va a llegar a comprar un libro y se va a poder querer comprar muchos más, porque ya ha encontrado el sitio donde los puede comprar. Una vez ya se hizo fuerte en ese nicho de venta de libros, yo recuerdo comprar libros en Amazon cuando solo estaba en Estados Unidos y era el único sitio donde podías encontrar determinados libros. Por lo tanto, antes de entrar en los países ya tenía usuarios en esos países por el gran valor que aportaba a ese nicho en concreto. Pues bueno, luego se fueron abriendo paso a otros países, haciendo que la compra de libros fuera sin ánimo de Amazon en todo el mundo. Pero también se fueron después expandiendo a otras categorías de negocio y a otros formatos. Por un lado, sabemos ya a día de hoy que Amazon fue cada vez vendiendo más tipología de producto distinta, tanto de forma directa como luego montando la parte de marketplace y también expandiéndose a otros formatos con el Kindle. A día de hoy, Amazon es un conglomerado de múltiples categorías que tocan prácticamente todos los verticales y en cada una de sus categorías tienen algún tipo de efecto de red. Por ejemplo, el Kindle es una plataforma que tiene efectos de red porque al final tiene muchísimos proveedores de contenidos que son editoriales, incluso autores independientes y muchos lectores y aporta mucho valor a ambas partes. Como en marketplace también tiene efectos de red en dos partes, tiene a todos los sellers y a todas las marcas por un lado y luego tiene a todos los compradores por otros. En Amazon Web Services tiene efectos de red también a nivel de plataforma. Ellos han ido construyendo distintos verticales, pero empezando haciendo algo muy concreto, saturando, aportando mucho valor a una parte muy concreta del mercado. Y como estos dos encontramos multitud de casos. Para mi gusto, la realidad nos enseña que siempre es mejor un caldo bien concentradito y lleno de sabor que solo pueda saborear unos pocos que una gigantesca olla de caldo que no sabe a nada. Yo que soy muy fan de la comida y de Masterchef, siempre se lo he escuchado a Jordi Cruz y creo que aplica a todos los lados. Concentremos el valor en aquella gente que sabe que es capaz de entender o percibir ese valor y a partir de ahí construyamos hacia afuera. Y si quieres seguir aprendiendo conceptos, metodología y tácticas de growth para hacer crecer tu negocio, apúntate a Product Hackers Go, nuestro members informativo sobre growth, con los mejores cursos, una comunidad muy activa sobre growth y sesiones live que realizamos todos los meses para que puedas aclarar todas tus dudas y crecer como nunca. Vete a gogo.producthackers.com y pasa al siguiente nivel.